Tú eres de los goleadores que siempre quisimos Que cuando volviste en las balas enloquecimos Porque vos venías de lejos por la camiseta Dejaste la guita de lado por dar otra vuelta Vestiste la banda zarada y hoy sos de la hinchada Ayer vos hacías los goles y yo te alentaba Y hoy desde afuera seguís con ese sentimiento Llevas la bandera del millo en todo momento Cabe Gol, esta es tu gente, gracias por las alegrías Nunca me voy a olvidar de los goles que hacías Siempre vamos a recordar esa noche que llovía Que levantaste la copa que esta hinchada te pedía Siempre vamos a recordar esa noche que llovía Que levantaste la copa que esta hinchada te pedía Dedicado para mis amigos del Chaco En una noche tan especial Y un saludito enorme para uno de los goleadores más grandes Que tuvo el club atlético River Plate Fernando Cabenagui Gracias Fernando Abrazo gigante de Mauro Ruiz Trelew, provincia de Chubut ¡Gracias!